Josep LR, Twitter, pregunta Escuchando vuestro programa, he derramado un poco de samanté ¡Hombre! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Hombre! ¿Estáis vosotros en una suposición? ¿Cuál es la mejor manera de limpiarlo? ¿Agua caliente? Gracias Mira, tengo el corazón dividido porque no sé si es un místico o un guarro Yo recomiendo un poquito de azúcar mientras esté todavía... El samanté, mientras está caliente Y garrapiñarlo, caramelizar el samanté Se garrapiña un poco, el azúcar o el arroz absorbe... Bueno, es igual, cambiamos de tema